Una buena noticia para los amantes de la pluma. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes abrió la convocatoria simultánea a todos sus concursos en el marco del Fondo del Libro, y con ello se dio inicio a la carrera de los competidores literarios de todas las regiones del país. Con la destinación de más de 460 millones de pesos para financiar obras de creación literaria a lo largo del país, la directora regional de la Cultura y las Artes, Rosana Espós, invitó a todos los escritores de nuestra región a participar de los concursos, premios y becas que el Fondo del Libro de este año promueve a lo largo de todo nuestro país. Comenzó así la convocatoria para aquellos premios que destacan diferentes ámbitos de la creación. Estos son premios a las mejores obras literarias en sus categorías Obra Publicada e Inédita. Concurso Escrituras de la Memoria, que busca estimular la escritura de obras que aporten a la memoria colectiva nacional y local. Premio Roberto Bolaño, dirigido a la creación literaria juvenil, y el premio al diseño e ilustración editorial Amster Coré, entre otros. A excepción de las becas de creación literaria que considera las categorías para escritores emergentes y profesionales, con su cierre de recepción de proyectos el 29 de mayo, las versiones concursables restantes tendrán fecha de cierre para el jueves 11 de junio. Pero la idea es que presenten sus proyectos con anticipación y no a última hora, a fin de evitar inconvenientes. Para mayores informaciones respecto de las bases específicas de cada línea concursable, los interesados deberán acceder al portal www.consejodelacultura.cl. www.consejodelacultura.cl.